Comenzamos la actualidad del mundo del deporte en el día de hoy por el apartado futbolístico y lo hacemos por la victoria conseguida por el CF Motril en un partido muy importante que jugaba en el estadio municipal en el Escribano Castilla. El equipo entrenado por José Manuel García conseguía una importante victoria frente al Guadix que lo vuelve a colocar en posición de fase de ascenso tras la derrota del Antequera. Los motrileños fueron muy superiores y ganaron por 3 a 0 e incluso pudieron marcar algún gol más. Faltan tan solo 4 jornadas para terminar el campeonato y el equipo motrileño es cuarto a 2 puntos del tercero que es el Jaén y empatado a puntos con el Antequera que es quinto. Recordamos resultados y cómo queda la clasificación en el grupo noveno de la tercera división. Los resultados que se dieron en esta última jornada de la tercera división grupo noveno, jornada trigésimo octava, fueron Club de Fútbol Motril 3, Guadix 0, Club Deportivo Rincón 1, Vélez 0, Club Deportivo Huetortájar 2, Linares Deportivo 1, Marto 0, Atlético Malagueño 2, Villa Carrillo 2, Loja 3, Atlético Mancha Real 2, Real Jaén 1, Unión Deportiva Almería B3, Antequera 0, Unión Deportiva San Pedro 1, Club Deportivo El Palo 2, Torredón Jimeno 6, Club Deportivo Melistar 0, Club Deportivo Huetor Vega 2, Unión Deportiva Maracena 1 y Atarfe Industrial 3, Juventud de Torremolinos 1. La próxima jornada a disfrutar este próximo domingo será Juventud de Torremolinos, Club de Fútbol Motril, Guadix, Club Deportivo Rincón, Vélez, Club Deportivo Huetortájar, Linares Deportivo Martos, Atlético Malagueño Villacarrillo, Loja, Atlético Mancha Real, Real Jaén, Unión Deportiva Almería B, Antequera, Unión Deportiva San Pedro, Club Deportivo El Palo, Torredón Jimeno, Melistar de Melilla, Huetor Vega, Unión Deportiva Maracena, Atarfe Industrial. A falta de cuatro jornadas para terminar el campeonato, la clasificación está encabezada por el Atlético Malagueño con 86 puntos. Unión Deportiva Almería B, 81, Real Jaén 74, Club de Fútbol Motril 72, serían los cuatro equipos que ahora mismo jugarían la fase de ascenso a la segunda división B. Quinto Antequera con los mismos puntos que el Motril, 72, el gol a Verás favorable al equipo blanqueazul. Sexta posición para Huetortájar con 70, Atlético Mancha Real 69, octavo Loja 63, Unión Deportiva Torrenjimeno 63, Linares Deportivo 61, Club Deportivo El Palo 58, Vélez 50, Club Deportivo Rincón 49, Martos 47. Juventud de Torremolinos, próximo rival del equipo blanqueazul con 44, décimo quinto, décimo sexto, Unión Deportiva San Pedro 42, décimo séptimo, Atarfe Industrial 39, en zona de descenso, Guadix 34, Huetor Vega 31, Maracena 28 y ya descendidos, el Villacarrillo con 25 y el Club Deportivo Melistar con 12 puntos. Por lo tanto, importante victoria la conseguida por el CF Motril en un partido que además dominó claramente en la primera parte en la que pudo conseguir algún gol más. El 1-0 llegó por mediación de Joan Grasa al aprovechar una buena acción. El 2-0 del equipo blanqueazul fue obra de Moigómez y el definitivo 3-0 lo consiguió el jugador blanqueazul y capitán del Motril, Ramiro, en el lanzamiento de un penalti. Una importante victoria para el equipo blanqueazul, según reconocía, uno de los jugadores más en forma que tiene ahora mismo el Motril, como es Darío de la Hoz. Darío, en primer lugar, enhorabuena, victoria 3-0, partido que sobre todo en la primera parte, habéis sido muy superiores. Sí, sabíamos la importancia de sumar en este partido y bueno, el principal objetivo se ha cumplido, que ha sido ganar, llevarnos los 3 puntos y con buenas sensaciones. Había que romper la racha de 4 derrotas consecutivas. Sí, llevamos 4 partidos con derrota, pero bueno, las sensaciones eran buenas, el equipo estaba trabajando bien, nos estaba faltando esa pizca de suerte y bueno, hoy el equipo ha trabajado igual y no hemos llevado la victoria. Lo positivo es que nos volvemos a meter en fase de ascenso, ahora mismo somos cuartos y a 2 puntos del Jaén. Sí, creo que nos hemos metido, pero nosotros tenemos que mirar el próximo partido, que es Torremolinos, son 3 puntos más, de aquí quedan 4 partidos y van a ser 4 finales. Pero bueno, primero pensar en el domingo contra Torremolinos y luego ya pensaremos en lo siguiente. ¿No esperas un final de liga de infarto? Sí, la verdad es que son, como he dicho, son 4 finales y bueno, ha competido al máximo todos los partidos y no queda otra. ¿Cómo te has encontrado frente a tu ex equipo? Bien, la verdad es que tenía muchas ganas de este partido y bueno, creo que se ha dado bien y bueno, también contento por reencontrarme con antiguos compañeros, a los que les tengo mucho cariño y son amigos míos. ¿Has estado a punto de metérmelo? Sí, la he tenido, la he tenido varias veces, pero bueno, lo importante es que el equipo se han sumado 3 puntos y bueno, nos metemos ahí arriba otra vez y a competir. ¿Cómo ves el equipo? Como yo te digo, yo que entreno todos los días con ellos, es una barbaridad, cómo competimos, cómo entrenamos y bueno, sabíamos que los resultados iban a llegar y aunque hemos pasado esta mala racha, sabíamos que los 3 puntos iban a volver a llegar. En Torremolinos hay que jugar como se ha jugado hoy la primera parte. Sí, en Torremolinos hay que ir a competir. Compitiendo, el equipo probablemente sea uno de los mejores de la categoría, pero siempre compitiendo. Enhorabuena. Gracias. Por su parte, el entrenador blanqueazul, José Manuel García Sánchez, reconocía que la primera parte del motril había sido muy buena con muchas ocasiones, pero en el segundo se había bajado algo el pistón. José, en primer lugar, enhorabuena. 3-0 en un partido en el que, sobre todo en la primera parte, hemos sido muy superiores. Sí, creo que en la primera parte hemos hecho una magnífica primera parte. Yo, y de lo mejorcito que hemos hecho durante la temporada, es cierto que se han dado todos los condicionantes para ello. Y la verdad que creo que en la primera parte hemos sido el motril que solemos ser durante toda la temporada, un equipo que te hace 20 ocasiones claras de gol y que te hace dos goles. La gente, normalmente tenemos la tendencia de pensar que el motril es un equipo muy goleador, pero si miramos una estadística de ocasiones generadas y goles, vemos que nos falta mucho. Nos falta mucho porque normalmente en todos los partidos solemos generar muchísimo. Y hoy, pues afortunadamente hemos conseguido materializar dos. La segunda parte quizás, no entiendo, no entiendo, porque al final estás contra un rival que tiene buenos futbolistas, que te aprieta muchísimo, que es un equipo muy competitivo. La segunda parte es cierto que hasta el penalti, yo creo que hemos estado dominados por ellos. Ellos han llegado con varias ocasiones de peligro. Al final creo que era un examen que teníamos que superar, un examen que teníamos que irnos con unas buenas sensaciones y sobre todo intentar mantener lo que hemos hecho en la primera parte durante los 90 minutos. Hay que romper la racha de cuatro partidos seguidos sin ganar. Sí, sobre todo, además que la racha era volver a ser el equipo que éramos. Bueno, es cierto que contra el Linares tuvimos muchísimas ocasiones y creo que hoy hemos hecho un partido muy, no diría parecido al Linares, porque creo que en defensa hemos estado mucho mejor. Pero es un partido muy similar, un partido donde generan muchas ocasiones, lo único que es que ante el Linares no entraron y hoy de las que hemos tenido han entrado tres. Y por lo demás, intentad competir bien. Nosotros veníamos de competir malamente ante el Vélez y lo que quería era recuperar esa sensación de ser el equipo que nos caracteriza, un equipo ofensivo, un equipo que te genera muchas ocasiones, un equipo que te golpea, que te golpea, que crees que está metido en su campo, que crees que está defendiendo y de buenas primeras con dos o tres pases te plantas en campo rival. Un equipo vertical, que es lo que somos, y eso es lo que hoy se ha visto. Entonces, por eso yo sí me voy satisfecho porque hemos recuperado esas sensaciones. Y volvemos a recuperar una posición de Liga de Ascenso. Sí, la verdad que es muy importante, en esta categoría es muy importante, la verdad. En este caso se lo tenemos ganado a Antequera, se lo tenemos ganado también al Jaén. Lo tenemos perdido con Mancha Real. La verdad que, bueno, son situaciones muy importantes, pero ahora mismo no podemos mirar la clasificación. Yo creo que lo único bueno y positivo de esta situación es que dependemos de nosotros mismos, pero lo único que tenemos que hacer es competir bien. Intentar competir bien, intentar hacer durante 90 minutos lo que hemos conseguido hacer en la primera parte de hoy y de esa manera seguramente saldrán las cosas. Si nosotros pensamos en el calendario, pensamos en la clasificación, creo que estamos abocados al fracaso, más que nada porque va a dar muchas vueltas a esto. Va a dar muchas vueltas a esto porque ahora son momentos donde hay que utilizar inteligencia, son momentos donde hay que tener también una cierta sangre fría. Y ahí es donde son situaciones muy complicadas, más que nada porque el futbolista sabe y entiende que ya aparece la necesidad, necesidad extrema de sumar, porque ahora todos tenemos que sumar de tres en tres y eso es un arma de doble filo. Algunos lo aceptan bien, otros lo aceptan mal y nosotros tenemos que amordarnos a todo ello e intentar dar nuestra mejor versión. Nos quedan cuatro finales. Sí, la verdad que nos quedan tres partidos fuera de casa, un partido en casa. Lo más importante es competir bien. Competir bien, hemos llegado al último mes, dependiendo de nosotros mismos, sobre todo impensable, me parece impensable que estemos por encima de quizás otros proyectos que tienen una economía infinitamente superior y la verdad que eso habla del buen trabajo que llevamos haciendo. Al final el Motril siempre ha peleado por lo máximo, nunca ha estado en tierra de nadie, nunca ha estado peleando por no descender, siempre ha peleado por lo mejor y es algo que llama ya la atención a todo el mundo, porque saben que quizás lo que éramos antes, que ahora mismo económicamente y sobre todo el apoyo que estamos teniendo no lo somos, pero sí esa imagen del Motril la estamos dando, la estamos transmitiendo a la categoría y sobre todo a lo que es la competición, ya de segunda B, de tercera, división de nosa, si la gente ya empieza a reconocer lo que un día fuimos deportivamente, porque es verdad que en ayuda tengo que decir que lo de hoy ha sido lamentable, porque mira que estaba pensando en si decirlo o no decirlo, pero es que cuando ya te ves a esta situación, a muy escasos partidos para conseguir algo importante, me parece lamentable que el campo no esté bien cortado y lo que me parece más lamentable es que no lo hayan regado. Cuando hemos hablado durante la semana para que nos rieguen, donde nos han confirmado que nos iban a regar, donde esta mañana se ha llamado y nos han confirmado que se iba a regar, donde antes del partido hemos llamado y nos han confirmado que se iba a regar, donde cuando ha comenzado el partido y nos ha regado hemos llamado y nos han dicho que en el descanso se regaba, y aquí no ha venido nadie. Y eso me parece una vergüenza, me parece una vergüenza, porque creo que es más honesto llegar y decir, mira, no, vamos a hacer nada, buscaros la vida, incluso si me dejan a mí los pajaritos, los pajaritos los riego yo al campo si es necesario. Creo que este grupo humano, este grupo humano de jugadores, estaremos más acertados, estaremos más desacertados, pero yo creo que es un mínimo, un mínimo de acomodamiento para el partido, porque ya hemos visto que, por ejemplo, hemos tenido la lesión de Moy, hemos tenido ciertas situaciones donde se nos ha quedado el pie anclado, es lamentable, me parece lamentable, no tiene justificación ninguna lo que hoy se ha vivido aquí. Bueno, ya para terminar, el domingo Juventud de Torremolinos, un partido que aquí lo ganamos fácilmente, pero ellos ya están buscando ese puntito que les salvaría automáticamente. Sí, ellos van a intentar, sobre todo, intentar sumar de tres en tres en su campo, sabemos que es muy, muy, muy complicado, es muy, muy complicado, sobre todo desde que llegó Miguel Ballesteros, tienen futbolistas muy, muy interesantes ahí arriba, como es Agüero, Miguel, Ivón, que está haciendo un último tramo muy bueno. La verdad que es un equipo que compite muy bien y que allí equipos grandes no han ganado. Nosotros tenemos que ir con la idea muy clara de saber cómo tenemos que jugarles, porque si no estaríamos cometiendo una acción desacertada, más que nada porque ellos buscan ya la salvación matemática, aunque en una zona virtual ya están salvados, o creo que están salvados, porque solamente les quedan muy poquitos puntos para esa salvación, pero entiendo que este fin de semana es el peor momento para jugar contra ellos, porque matemáticamente querrán certificarlo. Defendemos de categoría, nos vamos al puerto de Motril, un puerto de Motril que no pudo jugar el domingo porque se suspendió el encuentro al no presentarse el equipo local, el Club Deportivo Aves, por lo que a expensas de lo que determine el comité de competición, que será darle los tres puntos en juego, matemáticamente el equipo motrileño estaría salvado siempre y cuando no sean muchos los equipos granadinos que defiendan de categoría superior, concretamente de la tercera y de la división de honor. De todas formas, para asegurar algo más la permanencia, la próxima semana buscará una victoria frente al Valderrubio que actualmente cierra la clasificación de la categoría. El que tiene algo más complicado la situación y el ascenso es el equipo de juveniles del Club de Fútbol Motril que pese a mantenerse en posición de ascender de categoría, de subir a la nacional, tiene un calendario muy complicado y tras perder en el campo del WIP por el resultado de 3-1, tendrá que hacer un esfuerzo mayúsculo por conseguir ese ascenso. Recordamos cómo quedó la primera andaluza en esta última jornada, así como la categoría de juveniles. Jornada vigésimo novena de la Primera División Andaluza. Los resultados fueron Agroísa Huetortájar 7, Gavias 2, Vandalia de Peligro 1, Celti de Puliana 3, Cubilla 0, Campotejar 0, Peña Deportiva de la Herradura 0, Salar 3, Atlético Lazubia 1, Durcal 0, Águilas de Sujaira 2, Illora 0, Puruyena 2, Atletismo Padul 2, Valderrubio 2, Chauchina 1. El partido Club Deportivo Aves-Puerto de Motril se suspendió. La próxima jornada de la Primera División Andaluza será Celti de Puliana La Gavia, Campotejar Vandalia de Peligro, Salar Cubillas, Durcal Peña Deportiva de la Herradura, Unión Deportiva Illora Atlético Lazubia, Atletismo Padul Águilas de Sujaira, Chauchina Puruyena, Puerto de Motril Valderrubio, Club Deportivo Aves, Agroísa Huetortájar. Clasificación encabezada por el Celtic de Puliana con 67, Segundo Cubillas 67, Tercera posición para Salar con 65, Campotejar 59, Agroísa Huetortájar 51, Vandalia 50, Club Deportivo Durcal 39, Atletismo Padul 38, Illora 38, Puerto de Motril 35, Águilas de Sujaira 35, Gavias 34, Puruyena 33, Chauchina 33, en zona de descenso, Club Deportivo Aves 27, Atlético Lazubia 22, Peña Deportiva de la Herradura 19, y Valderrubio con 14 puntos. En la segunda andaluza de categoría juvenil, tenemos que reseñar la derrota del CF Motril en el campo del WI por 3 a 1. Por su parte, el Celtic de Puliana sorprendentemente ganó en el campo del Maracena B, por el resultado de 0 a 2. El resto de la jornada fue Agroísa Huetortájar 2, Arena 5, Guadí 1, Estrella de la Chana 6, Juventud Sexitana 2, Sierra Nevada 1, Ojíjare 1, Atlético Salobreña 4, Atarfe 3, Loja 1, Granada 4, Otura 0, y como decíamos anteriormente, WI 3, Motril 1. La próxima jornada, el club de fútbol Motril recibirá al Atlético Monachil. Por su parte, el Celtic de Puliana jugará frente al Arenas de Armilla, y el Estrella de la Chana lo hará frente al Maracena B. Primero, Granada Club de Fútbol con 65, Maracena 60, Atarfe 54, cuarto Motril con 54, los mismos que lleva el Celtic de Puliana. Ahora mismo, el Motril sería el equipo que ascendería de categoría. La Chana 52, Loja 44, Monachil 42, Juventud Sexitana 40, Sierra Nevada 37, Atlético Salobreña 35, WI 34, Guadix 34, Santa Fe 32, en zona de descenso, Arenas de Armilla 28, Agroís Agüetortájar 28, Otura 25, y Club de Fútbol Los Jíjares con... 6 puntos. Vamos a cambiar totalmente de actividad deportiva, nos vamos a una competición que nacía el pasado fin de semana en Motril, porque la piscina municipal de nuestra ciudad ha sido escenario del primer campeonato de Andalucía de Apnea, una prueba que ha estado organizada por el club motrileño La Espera. ¿Quién no ha jugado a aguantar el máximo tiempo posible sin respirar en el agua? Prácticamente todos lo hemos intentado con mayor o menor fortuna, pues esta acción está reconocida dentro de la Federación de Actividades Subacuáticas de España, y esta federación organizó en la piscina municipal de Motril el primer campeonato de Andalucía de Apnea, en el que se dieron cita participantes de toda la comunidad autónoma, y donde los representantes del club motrileño La Espera tuvieron un magnífico resultado. Un campeonato de Andalucía que ha arrancado en Motril y que deberá de tener una continuidad en el tiempo, según reconocía Albert Tudela, representante de la Federación Española. Y lo que estamos aquí intentando hacer con ayuda de la Federación Andaluza y del Ayuntamiento de Motril, como ha dicho Sebas, es dar un punto de arranque a la apnea competitiva en Andalucía, que antes había habido competición, había habido buenos apneístas, pero ha habido un parón de tiempo. Y aquí lo que tenemos es un campeonato de Andalucía con la modalidad de estática, que ya la hemos hecho, que es a ver quién con una respiración está más tiempo relajado, flotando en el agua, aguantando la respiración. Se han conseguido marcas por encima de los seis minutos hoy, que es una muy buena marca. Y ahora estamos en la modalidad de dinámica, que también es con una respiración, a ver quién hace más metros por debajo del agua. Y hay la modalidad con aletas o sin aletas, lo que se conoce un poco como braza. Tudela apunta que es una actividad segura, pero complicada, que requiere mucho entreno. Sí, bueno, como cualquier deporte, necesita mucho entreno, mucha técnica. En la apnea es muy importante también la nutrición, la relajación mental. Es un deporte muy, muy, muy completo. Cuando te metes en la apnea, sin darte cuenta, tus hábitos de vida cambian hacia hábitos muy saludables. ¿Cómo se puede aguantar una persona seis minutos encima del agua sin respirar? Pues con entreno. Igual que cuando ves un ciclista que sube esos puertos de montaña y te preguntas cómo lo hace, pues con entreno. Cuando la gente viene a un curso de apnea, dice, yo es que ni un minuto los metes, hacen su primera apnea y te llegan a tres fácilmente. La gente lo que pasa es que respirar lo tenemos muy por la mano, es muy fácil. Y no respirar tenía que ser un ejercicio. La apnea se dice que es el deporte de aprender a respirar para no respirar. O sea, tú aprendes a respirar bien para poder estar sin respirar. Es un poco como el yoga acuático, se dice a veces. El campeonato ha contado con 13 participantes, aunque tal vez para la Federación Nacional lo más importante es que Andalucía se incorpore a competiciones de estas características. Aquí hemos tenido 13 competidores, que para una primera competición está muy bien. Es muy importante que Andalucía se incorpore. Andalucía es una comunidad enorme, con mucha costa, muchos pescadores, muchos nadadores, natación con aletas creo que también hay en Andalucía que está bien. O sea que la apnea es un deporte que está creciendo exponencialmente en todo el estado. Y con suerte seremos olímpicos, deporte de exhibición el 2024 en París. Es importante que en España tengamos una buena cantera. Las marcas están subiendo y claro, la aportación de Andalucía pesa, pesa. Desde la Federación Nacional han resaltado la disposición que ha tenido el área de deportes por la cesión de la piscina municipal, una instalación deportiva que cumple las mil maravillas con todos los requisitos para la práctica de estas actividades deportivas. Muy bien, ya me gustaría a mí en cada campeonato tener una piscina completa. Normalmente lo que hacemos es alquilar carriles y aquí tener una piscina completa es un lujo, es un lujo la verdad. Y la gente muy dispuesta y muy dispuesta a ayudar, a aprender y que el año que viene salga un campeonato pues el doble de bien que esté. Es decir, la celebración de este campeonato y que todo salga bien invita a celebraciones en el próximo año. Invita a el próximo año a hacer otro y que vengan andaluces al campeonato de España que hacemos en Madrid el 19-20 de mayo. Y que es una oportunidad para crecer como deportista y para que Andalucía esté ahí. Que tenemos 9-10 comunidades, a ver si crecemos a 11. Un campeonato de Andalucía que ha estado organizado a las mil maravillas por el club motrileño a la espera y que además ha cumplido tanto en el ámbito deportivo como en el social. Según destacaba su presidente Sebastián Aguado que ha sido además uno de los ganadores. Pues la verdad que como ha habido de nuevas elecciones dentro de la federación y al entrar algunos de nuestro club dentro de lo que es la federación actual, de la federación andaluza, podemos querer ir conveniente traernos a nuestra zona, la zona de Granada, traernos unas competiciones de Andalucía. Evidentemente había que contar también con los medios, la piscina municipal, médicos, ambulancias. En un principio se iba a hacer en Sevilla, lo que pasa es que no han podido contar con los medios y decidimos traernosla aquí a Motril. El Ayuntamiento de Motril muy amablemente nos ha dejado la posibilidad de usar la piscina, nos ha dejado medios, maletines de oxígeno-terapia que nosotros también traemos, todos los medios, personal, protección civil. Entonces la verdad que nos lo han puesto súper fácil para poder desarrollar porque el problema no es el dinero, son los medios, porque muchos coinciden campeonatos. Aquí es que todos nos lo han reservado para nosotros, para nosotros es un encanto, un encanto y una maravilla. Club La Espera, cuéntame por qué Club La Espera, cuánto tiempo lleváis y cuánta gente está ahí. Bueno, este club nació hace ya bastante tiempo, igual a 8 o 9 años. Lo que pasa es que eran un club en el que muchos miembros de nosotros no estaban. José Martín sí que estaba, pero nosotros hemos llegado paulatinamente. Antes éramos básicamente de Motril y ahora hay gente de socios de Almería, de Málaga, de Jaén, de Córdoba, de Sevilla e incluso de países de la Unión Europea, de fuera de aquí de España. Nacimos sobre todo, bueno, nos desarrollamos a partir de problemas que surgieron con las ciudades subacuáticas y nosotros pues defendiendo un poco los intereses del mar, un mar sostenible. Entonces a partir de ese momento empezó la gente a meterse con nosotros, nos viene una línea marcada y de diálogo, de consenso con la administración, con además club de buceo y determinadas actividades náuticas como es la pesca recreativa, la buceo deportiva. Entonces pues en un club que teníamos unos 15 o 20 socios, pues ahora pasamos de sobra al centenar. Y Motril pues es el epicentro de todo esto, las ciudades subacuáticas. ¿Y la denominación por qué? La denominación pues yo no estaba, ¿no? Bueno, la denominación sé por qué es, hay una técnica en la pesca submarina que se llama la espera, igual que hay la técnica al agujero, a la caída, pues se llama a la espera. Entonces a partir de ahí se desarrolló el nombre. Pero claro, este club empezó a surgir como pesca submarina, pero ya llevamos buceo deportivo, apnea, que es lo que queremos desarrollar más, actividades náuticas. Entonces ya bastantes eventos y actividades. Desde el club motrileño querían agradecer la colaboración que ha tenido el área de deportes del Ayuntamiento de Motril con la cesión de las instalaciones deportivas y por la disponibilidad puesta en todo momento. Yo creo que es un evento importante, sobre todo para que se vaya conociendo el deporte de la NEA en Andalucía. Y aparte creo que Motril se enfoque, puede ser una posibilidad de crecimiento a nivel deportivo. Y cómo no en ese capítulo agradecimientos que he comentado, decir que Miguel Ángel, Emilio García Castilla, Soto, Rodri, Paco Rodríguez, del área de deportes, los tengo que mencionar porque siempre que le hemos propuesto que nos cedan instalaciones, que es lo que puede hacer el Ayuntamiento, la disposición ha sido increíble. Haciendo mención a lo que se ha estado hablando de los objetivos que tiene este club, personalmente para mí el hecho de cada vez que se ha hecho una actividad en la piscina, las que hemos hecho, sobre todo las primeras, fueron orientadas a la seguridad. Los que llevamos muchos años, yo creo que llevo pescando desde que era un crío, puedo llevar 30 años, para mí la seguridad en los deportes acuáticos es básica. Hemos hecho cursos de salvamiento, de socorrismo, de cómo afrontar eventos que pueden suceder, accidentes con compañeros y cómo ser capaces de afrontarlos. Para mí, que he vivido algún capítulo desagradable con compañeros de pesca, para mí esto es básico. Y sobre todo, que los jóvenes que empiezan en este deporte, que yo quiero hacer mención a que en este club somos ya 130 personas. Es difícil encontrar un club con 130 socios de pago, de cuota. Y todos los que se acercan ven que se puede aprender. No solo la pesca submarina, la asnea, la fotosub, fotografía submarina en asnea, sino que la seguridad, que vean que la seguridad y que invertimos nuestro tiempo y nuestros medios en enseñar seguridad. Por eso digo que el Ayuntamiento de Motril, yo soy motrileño, estoy muy relacionado con el Ayuntamiento, es impresionante la labor de todo, digo, de todo el personal del área de deporte. Y el personal técnico es increíble la disposición. Y más cuando tú les decías que las actividades eran enfocarlas a seguridad marina, a seguridad en el medio acuático, se volcaron totalmente. Y lógicamente, gracias al concejal y a Emilio García Castilla, que cada vez que nos hemos sentado con ellos, nos han dicho que los medios que tienen están a nuestra disposición. ¿Qué tiene que hacer la gente que quiera incluirse, unirse a vosotros? Pues bueno, tenemos el club, Club de Actividades Subacuáticas La Espera. Tenemos nuestra página web, que es muy fácil de buscar, Club La Espera. Yo, quien me conoce, accede a mí fácilmente, Sebastián. Tenemos una sede en Motril, por eso hemos querido, entendíamos que muchos socios son de Motril, pero más de la mitad de los socios son de fuera. Pero se ha elegido Motril como el centro de actividades, porque creemos que Motril tiene mucho que dar. Creemos que estos eventos que estamos haciendo con colaboración del Ayuntamiento, a pesar de saber que es un deporte minoritario, Motril está con nosotros. Está con nosotros, sobre todo en actividades como la NEA, la fotografía submarina, y era la mejor colaboración y creemos que es el mejor entorno para que el club funcione. Tener Motril como centro neurálgico. Un área de deportes que, de manos del concejal de deporte, Miguel Ángel Muñoz, recibió una placa de reconocimiento, algo que era agradecido por el propio Edil de Deportes. Pues sí, para el área de deportes siempre es una alegría, de las muchas patas que tiene el área de deportes, teniendo en cuenta que es un área de gestión directa, y o lo organizamos nosotros, los eventos, o casi todos los eventos deportivos que pasan por Motril, nosotros colaboramos, es importante. Nosotros estamos por el deporte base, estamos por colaborar con cualquier evento privado que nosotros podamos ayudar, que le dé visibilidad, que sea bueno para la imagen de Motril y para el deporte, y bueno, siempre tenemos una disponibilidad y una actitud abierta. Obviamente, como ya se ha dicho antes, de dinero no disponemos mucho, pero sí tenemos una actitud totalmente valiente para cualquier cosa que se nos propone, y aquí estamos, es importante que la gente conozca este deporte, es importante que esté aquí un campeonato de Andalucía, como decía antes Sebastián, pues no sé, que esperemos que con esta facilidad de instalaciones y todo esto, pues vayamos a más, que vengáis con más frecuencia, cualquier tipo de campeonato, pues nosotros siempre estamos abiertos, y para la gente que no conozca este deporte, voy a contar una curiosidad, que la gente sabe la relación que tengo yo con la música, con la ópera, una de las primeras anécdotas que cuenta siempre de su carrera a Montserrat Caballé, es que los 10 primeros años que estudió, entre los 20 o 18, o 28, o algo así, estuvo haciendo ejercicios de respiración, y eran prácticamente de submarinismo, de apnea, y casi todos sus compañeros ahí se quitaron de cantar, porque decían que era aburridísimo, y luego ya pasaba la historia como una de las personas que más podía aguantar la respiración en un escenario, porque tenía esta base. Entonces, bueno, pues la verdad es que da una alegría, es un poco, asusta un poco ver a tanta gente al límite, haciendo 6 minutos sin respirar encima del agua, pero nada, darle la enhorabuena tanto a Sebastián, agradecerle también a Albert, que esté aquí por la Federación Española, y por supuesto aquí a José Martín, que es alma mater de tantas cosas, cerebro, corazón y alma. Así que, nada, por nuestra parte, nada más que agradecerle que estén aquí. ¡Suscríbete al canal! Y seguimos con pruebas que se han celebrado en nuestra localidad, pruebas pertenecientes al Campeonato de Andalucía, y también de una especialidad completamente diferente, una especialidad como es el Escalectri. Atención, porque Motril cuenta con uno de los club punteros que hay en la actualidad. El caso es que el pasado fin de semana, Motril fue escenario de la prueba puntual para el Campeonato de Andalucía de Escalectri. Motril se ha convertido estos días en la capital del juego del Escalectri con motivo de la celebración de una de las pruebas puntuables para el Campeonato de Andalucía, que se está disputando en distintas sedes de la comunidad autónoma y todo organizado por el Club Escalectri Motril. Un campeonato que lleva celebradas dos jornadas y que la sede motrileña ha reunido a los mejores equipos de la comunidad y en el que el equipo local demostró que poco a poco se van convirtiendo en una de las grandes potencias de Andalucía al conseguir los dos equipos representativos de Motril estar en lo más alto. Así nos lo explicaba Juan Carlos Jiménez. Bueno, pues tenemos una carrera del Campeonato de Andalucía que consta de cinco pruebas. Entonces Motril en el día de hoy ha sido sede de la segunda prueba del Campeonato de Andalucía. Es una prueba puntuable de cinco carreras. La primera se hizo en Córdoba en el mes de marzo, la segunda aquí en Motril, la siguiente en Jaén y luego la más de Almería y Almería. Y eso es lo que estamos haciendo, la prueba puntuable de Motril. ¿Qué equipos están participando? Pues aquí estamos ocho equipos. Hay dos equipos de Córdoba, dos de Motril, uno de Almería, otro de Almería y Jaén y Granada. Un equipo invitado de Granada. ¿Cómo se establecen las clasificaciones y los puestos? Pues son pruebas puntuables. Aquí se van puntuando del primero al último, se van dando puntos y luego después de las cinco pruebas se suman los puntos y se establece quién es el campeón del Campeonato de Andalucía y opta una plaza en Campeonato de España que se hace en Cataluña. Me imagino que esta competición será por equipo, ¿no? ¿Cada equipo de cuánto está compuesto? Pues este es por equipo, efectivamente. Los equipos están compuestos entre dos o tres personas, cada equipo. El coche es el mismo y se va relevando el piloto. Entonces es una resistencia donde se mira la resistencia del coche, la durabilidad del coche. ¿Cuántas más vueltas, mejor? Por supuesto, cuanto más vueltas, mejor. No consiste en ir rápido, sino consiste en hacer muchas vueltas. Más vale ir lento y sin salirse que ir rápido y saliéndose. ¿Y hasta el momento cómo va? Pues vamos ganando. Motriz vamos primero y segundo. Esto de jugar en casa parece que nos viene bien. Oye, estamos viendo que el circuito que montasteis aquí cada día va a más, ¿eh? Pues sí, ya casi dos años que nos venimos aquí. Ya este es el segundo año y estamos creciendo. Vamos creciendo en instalaciones, estamos creciendo poco a poco, muy poco a poco. Pero bueno, echa la intención nuestra de crecer y que venga la gente y pruebe y corra. ¿Es un circuito complicado? No, no un circuito complicado. Es un circuito muy fácil. Parece muy difícil, pero cuando se empieza a correr es muy fácil. Aquí, vamos a ver, los equipos que han venido de Córdoba, de Jaén, es la primera que cuenten aquí y se han hecho al circuito en pocos minutos. ¿Dónde puede estar la clave entonces? Yo creo que en la mecánica del coche, la preparación del coche, casi todo. ¿Quién ha sido lo encargado entonces de preparar ese vehículo que está compitiendo? Pues los dos coches de Motril, de los dos equipos de Motril, los ha preparado Cristóbal. Él ha sido nuestro preparador. ¿Y es complicado hacerlo? Sí, es un trabajo de relojero, preparar un coche para esto. Vamos a ver, es trabajo difícil, prepararlo para ganar. Prepararlo para competir y divertirse es muy fácil. Un juego en el que se requiere mucha destreza y habilidad, pero sobre todo, tener los coches en las mejores condiciones posibles, el mantenimiento de los vehículos locales y sobre todo, los ajustes, los realiza Cristóbal López. Es los ajustes, un ajuste muy fino, poca tolerancia. Y ya lo demás, bueno, que yo prepare los coches, tampoco es eso, también ayudan ellos. Dicen aquí que lo has preparado de tal manera que están volando. Van fino, van fino. Poca holgura, bien engrasado, tolerancia mínima, poco más. ¿Cuánto tiempo te entretienes? Porque esto es un entretenimiento, hay que decirlo. ¿Cuánto tiempo te entretienes en tener a disposición, dispuesto un coche para una competición de estas características? Pues se pueden llevar hasta días, porque es que lo que hagas ahora y des una vuelta y la pruebas, pruebas el coche, a lo mejor la siguiente vuelta, cuando lleves ese coche, a lo mejor 15 minutos andando, la preparación que has hecho no te sirve. Tienes que empezar de cero. Y empezar de cero es de ser más lontero. Y esto te lleva, como te digo, hasta días. Un campeonato de Andalucía que cada vez hace que el Club Escalestrimotril suba más, ¿no? Y tenga más renombre a nivel de la comunidad. Claro, eso intentamos con los medios que tenemos. Tampoco que no tenemos ayuda ninguna. Que todo sale de los socios. De la poca cuota que tenemos. Y que cada vez se le van cayendo más uvas a racimos. Se nos están yendo socios. Y ahora mismo estamos seis. ¿Qué va a madurar? Pues no lo sé. Sería una lástima que se perdiera eso, ¿no? Porque menudo trabajo tenéis aquí. Pues sí, sí tiene trabajo. Tiene bastante trabajo. ¿Cómo habéis conseguido este circuito? Juntando piezas entre los socios. Cada uno tenía unas cuantas y a poquilla poco también hemos comprado. Hemos ido comprando. ¿Cuánto tiene este circuito? ¿Cuántos metros? Pues tiene 45 metros de cuervas. Está muy bien. Para lo que se ve por ahí es pequeño. Aquí los compañeros que han venido por ejemplo de Córdoba, Jaén, Armería, no es que sean el doble, pero pueden llegar a ser el doble casi en envergadura. Y aparte que el nuestro es de cuatro raíles. Que esto no se ve ya no lo tiene nadie. Lo normal son seis. Correrían seis coches a la vez. Cuatro se nos queda pequeño. Lo que pasa es que a vosotros aquí ya prácticamente espacios queda poquito. Como podéis ver lo tenemos bien apurado todos. Estamos aquí hoy 21 personas y estamos apretadillos. ¿Cuándo te empezó a ti la afición por el escaletri? Pues desde que me compraron el primer escaletri allá por el año 79, 78 y siempre en mi casa ha habido de mi hermano mayor coches escaletri y siempre me ha gustado verlos. No hemos tenido circuitos pero me ha gustado verlos. Y luego ya los reyes como bien saben lo que se regalaba antes un escaletri que ahora son todos pantallas y teclados. Era el gran regalo. Era un regalo muy apetecible y que todos suspirábamos por él. Efectivamente. Efectivamente. Era el mejor regalo que te pueden echar. Ya era caro. El que tenía un escaletri madre mía. Y a poquito a poco pues comprábamos un escaletri pequeño y lo ampliábamos. Comprábamos más pistas ya los coches recambios. Pues que sigáis disfrutando con este bonito juego como es el escaletri. Pues muchas gracias y que nos veamos muchos años. Una prueba que se ha celebrado en Motril en la que se ha tenido la oportunidad de contar con equipos de diferentes puntos. Uno de ellos es de Córdoba que además partía como uno de los favoritos para imponerse en el campeonato. Javier, ¿vienes desde Córdoba? Sí. Oye, esto de la afición del escaletri es una afición muy bonita. Sí, me viene de pequeñito. Me pasó un detalle que me regalaron de pequeñito unas navidades, un escaletri, no de la marca porque la marca en sí es escaletri, en sí el hobby se llama slot y la verdad que me quedó un sabor amargo porque no era muy bueno y descubrí en Córdoba un club que llevamos desde el 2003 la verdad que enorme una nave de un local de 300 metros cuadrados y la verdad que genial. Llevamos cuatro años participando en la Andulá en el campeonato de Andalucía y genial, o sea, genial, una maravilla. ¿Y qué tal es el campeonato de Andalucía? Porque para los que no conocemos este tipo de especialidades nos sorprende un poquito. A mí me enamoró desde el principio el buen ambiente que hay, el compañerismo dentro de la competición pues hay amistad y hermanamiento entre todas las provincias de Andalucía y la verdad que genial, genial. ¿Y qué tal lo estáis haciendo vosotros? Ya no este año sino en el cómputo general de los cuatro campeonatos de Andalucía. Pues la verdad que es positivo, muy positivo. Nos quedamos a las puertas del campeonato siendo casi campeones pero por un tecnicismo dentro del reglamento deportivo falló nuestro segundo equipo y pensábamos que habíamos sido campeones pero por eso, por un tecnicismo que nuestro segundo equipo no pudo participar nos retiraron los puntos y quedamos sus campeones. ¿Y hoy aquí en Motril qué tal? Pues suena a podium, suena a podium. O sea, aquí en Motril nos hemos llevado una grata sorpresa con la gente de Motril que vinieron a Córdoba en su primer campeonato y aquí están dominando. Aquí son increíbles y nosotros vamos terceros. Tal vez porque ellos le tienen pillado hasta el último intríngule a los circuitos, ¿no? Sí, es así, es así. Es normal que el equipo de casa es el que gane. El que gane porque es su pista, se lo conoce mejor, tiene más tiempo para prepararla pero bueno, nosotros eso, vamos terceros, nuestra primera vez viniendo aquí a Motril y la verdad que estamos contentos. Quedan pocas vueltas, quedan muy pocas vueltas, quedan siete minutos para que acabe la carrera y toda punta que vamos a ser terceros. Está muy bien. Está muy bien. Es bonito, es bonito que se vayan incorporando otras ciudades, ¿verdad? Es una maravilla, o sea, de verdad, de corazón lo digo. No es un hobby muy conocido, no es un hobby muy conocido pero hay mucha afición, hay mucha afición y la verdad que cuando nos dijeron de participar a Motril le abrimos las puertas, le abrimos las puertas a todo el mundo que quiera participar, tenga sede, no tenga sede, o sea, tenga club en su ciudad o no, así que, vamos, estamos encantados de que participen en Motril. Y estamos viendo que hay una perfecta organización, ¿no? Pantalla instalada donde se va viendo el recorrido, metas, salidas, etcétera, etcétera, prácticamente un circuito Fórmula 1. Muy parecido, muy parecido, la verdad que sí, la verdad que para llevar tan poco tiempo, lo desconozco el tiempo que llevan, pero el último programa que hay ahora mismo en el mercado que da cero errores y las instalaciones se pueden mejorar, siempre se pueden mejorar, pero la verdad que en tan pocos espacios mira cuánta diversidad hay, ¿no? Cuántas provincias hay en cuanto a hermanamiento, que es lo bonito de esto. Muy bien, pues que sigas disfrutando con este juego tan bonito como es el Scalestri y que a más de uno nos da envidia. Muchas gracias. El Scalestri, un juego que mantiene fieles a un gran número de seguidores y que afortunadamente en Motril se cuenta con un club que tiene abiertas sus puertas a aquellas personas que quieran practicarlo. Por cierto, en la prueba celebrada en Motril las dos primeras posiciones fueron para el equipo local. Desde aquí nuestra felicitación. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La verdad es que ha superado las expectativas que teníamos y estamos muy contentos de esta edición de Takemutsu Aikido Motril. El certamen internacional que hemos establecido este año nos ha resultado un gran éxito de participación. En el intensivo han participado más de 40 personas de toda Europa y en el curso, el seminario del fin de semana, pues alrededor de unas 70. La verdad es que estamos muy contentos y orgullosos de poder ofrecer un certamen internacional dentro de nuestra ciudad. ¿Qué crees que ha disfrutado más la gente, de lo que había aquí en el pabellón o de lo que la ha organizado fuera? Bueno, pues yo creo que la verdad es que han disfrutado de las dos cosas. Esto que nos trae aquí, el deporte del Aikido, es un disfrute para nosotros y una satisfacción. Pero también, ¿por qué no?, los aspectos lúdicos y las cosas que hemos montado, las excursiones y las distintas actividades que hemos montado para mantener a la gente ofreciéndoles cosas dentro de nuestra ciudad, pues también les ha gustado mucho y pienso que las han disfrutado. Experiencias dignas de repetir, por lo tanto, porque veo la cara de felicidad que tienen la mayoría de ellos con ganas de que ya pase el año. Hombre, por supuesto. Nosotros ahora terminamos el segundo certamen internacional de Aikido y estamos preparando, pues a último de abril, el tercero. Bueno, empezamos a preparar nuevas actividades, nuevas cosas, lo programamos todo con tiempo suficiente, porque estas personas que vienen de Europa están trabajando, como todos nosotros, y hacen sus huecos pensando que un año de antelación sacan sus billetes de bus, se organizan para poder asistir a estos certámenes internacionales. Sirve para hacer turismo también, por lo tanto, y para promocionar la costa tropical. Ah, pues también, porque tenemos que, de aquí quiero ya agradecer a la empresa esta, SAP, que nos ha ofrecido unos detalles de las variedades de tomates y de verduras pequeñitas que ellos trabajan dentro de nuestra ciudad y que de alguna manera ha servido para que vean qué tipo de agricultura se desarrolla en la costa tropical. Hay que agradecer al área de turismo porque le hemos podido ofrecer, pues, parte de nuestro encanto cultural que tenemos en Motril y en los ratos donde nos han estado entrenando, han estado disfrutando, pues, de las cosas que tiene Motril, de la cultura y de la gastronomía. La verdad es que estamos viendo aprender de Bernaldo una delicia. La verdad es que este señor no solo es bueno en lo que hace, sino que además la dinámica y la didáctica con la que lo hace es la que atrae a tantísima gente y de la que todos nos nutrimos y aprendemos mucho. Bueno, también quería agradecer, como no, al área de deportes que de forma desinteresada año tras año nos ofrece sus instalaciones, sus servicios, sus conserjes, bueno, pues, todos los servicios que dispone el área de deportes que gracias a ellos podemos traer estas jornadas tropicales aquí a la costa tropical. Desde la organización ya piensan en la tercera edición. Ha sido un éxito, esta es la segunda vez que lo organizamos aquí y son ocho días, siete días en total y se trabaja mucho, hemos hecho muchos temas, pero la gente está contenta, me parece. ¿Ha disfrutado más la gente de la actividad del pabellón o de lo que ha habido fuera? Lo que ha habido fuera. Están en hoteles, están en Airbnb, están en restaurantes por todos lados y Motril ha sido el sitio perfecto para acoger al grupo del norte de Europa y es una de las razones que la gente viene aquí, que es muy relajado, todo ha sido muy bueno, la organización perfecta, nadie tiene quejas, entonces ha sido un éxito. Hemos visto que es una disciplina complicada y muy técnica. Es al principio muy técnico, parece muy técnico porque parece que estamos haciendo muchas cosas distintas, pero la raíz del sistema, estar asentado, utilizar el centro, estar integrado en el cuerpo y conectar directamente con el centro del otro, estos son los puntos claves y da igual la técnica que estemos utilizando, esos principios son iguales para todas las técnicas. Al principio mucha diferencia y luego ves todo distinto pero todo lo mismo, un poco así. Y hemos visto que ya casi la gente está preparando la siguiente edición. Sí, ya estaban preguntándome ayer que querían apuntarse para el año que viene. Ya la gente está... y hay gente que en el curso en dos semanas estamos en Suecia, luego estamos en Inglaterra, o sea, hay cursos cada dos o tres semanas y hay gente que está moviéndose mucho para los cursos. ¿Y repiten los mismos en un porcentaje alto? ¿De lo que hacemos o la gente? La gente, la gente. No, la verdad es que la gente mira el calendario de cursos del año y eligen tres o cuatro que pueden ir a arreglar con el trabajo y con la familia, pero en general la gente del norte de Europa hace, como este grupo, tres o cuatro cursos al año fácil. Y hemos visto que habéis sido el atractivo de otro arte marcial como es el karate. Prácticamente todo el mundo estaba mirando y con la boca abierta. Sí, es que lo que hemos hecho hoy es el trabajo de armas y este trabajo de armas es bastante único en los artes marciales. Entonces, en el mundo de karate, que yo antes estudiaba un karateka, había mucho hambre también por aprender ese área de kobujutsu, la tradición japonés de espada, de palo, de navaja, y eso es una tradición bastante fuerte en nuestro sistema y atractivo para otros artes marciales también. Pues felicidades y que se repite. Vale, pues eso, muchas gracias. Un evento que ha contado con la participación de deportistas internacionales que han tenido la ocasión de conocer nuestra comarca y de practicar su deporte preferido. Utilizando al concejal de deporte del Ayuntamiento de Motril como traductor, tenemos con nosotros a una de las participantes en primer lugar. ¿Cuál es su nombre? Carolina Hansen. ¿De dónde es? De Dinamarca. ¿De Dinamarca? ¿Qué le ha parecido? ¿Cómo fue? ¿Te gustó? ¿En la calle de Motril? Sí, toda la semana. Fue muy tremendo esta semana, practicando aquí, en Motril, en este edificio. Es un sitio muy bonito y con mucho espacio y una experiencia muy buena. ¿Por qué el Aikido? Porque el Aikido, pues, es una manera de controlar tu cuerpo y mentalmente también. Mejor, mucho más en tu mente. ¿De la mente? Sí, tu mente. Control your mind. Control your thoughts and your... Del cuerpo, pero sobre todo de la mente. ¿Cuánto tiempo haciendo Aikido? 17 años, sí. ¿Y es la primera vez en Motril? Sí, primera vez en Motril, sí. ¿Y qué le ha parecido? ¿Bueno como para repetir? Sí, 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 sí. Un poquito más sol, porque había mucha lluvia esta semana, pero... Además, eso es una ciudad muy bonita y me gustaría conocer más de Motril. Yo voy a repetir. Sí. Después de Motril, habitualmente va haciendo más cursos. ¿Dónde va? Luego nos vamos a Suecia y después de eso, en Suiza, en el norte de Europa, sí. ¿Y siempre con el Aikido? Sí, siempre con la familia. ¿Su hija, no? Sí, sí. ¿Cuántos años tiene? Tiene seis años. ¿Y ella va a seguir su técnica, va a seguir su disciplina? Pero que también le gusta practicar el Aikido. Y una pregunta. ¿Siempre vais con el maestro Bernaldo? ¿O también vais cambiando de maestro? A veces para ver otros senseis, pero la mayoría del tiempo con un sensei, sí, sí. Pues gracias, bienvenida a Motril. Y que se repita. Sí, gracias. Y que disfrutéis, que he enterado que tenéis esta tarde el amán debajo de la alhambra. Con uno, van a ir a un amán, ahora es un jamán, donde van a tener agua, donde van a tener agua caliente, agua fría, masajes, y os vais a ir maravillosamente. Estamos muy despidos. Pues bienvenido a Motril. Gracias, gracias. Para el concejal de deportes del Ayuntamiento de Motril, Miguel Ángel Muñoz, este tipo de actividades sirven para promocionar deportivamente y turísticamente la costa tropical. Y quería felicitar al club motrileño por la perfecta organización que ha tenido este curso. Menudo ambiente el que se respira aquí en el pabellón de los deportes de Motril, sobre todo la cara de felicidad que tiene la mayoría de las personas que han tenido oportunidad, unas de conocer por primera vez la costa tropical y otras de participar en este gran certamen de Aikido. Pues sí, la verdad es que, bueno, un exitazo, como ya decía José Luis Muñoz, que además hay que agradecer el alma mater de que esto venga aquí. Y creo que nos tenemos que sentir orgullosos porque viene gente de toda Europa y, bueno, vienen no solamente a participar en su semana de Aikido, sino a convivir en Motril, a vivir lo que es Motril, a vivir lo que es la costa tropical, con un gran maestro a nivel mundial como el Bernardo Luis de Quiroz, que creo que es uno de los más reputados internacionalmente y, como podemos ver, tiene seguidores que van donde él vaya, ¿no? Y en este caso se están instalando en Motril porque creo que están instalando en Motril unas buenas condiciones. Por supuesto, agradecerle a José Luis y, es verdad, pues las facilidades que podamos darle desde el área de deporte siempre, pues todas las que podamos, ¿no? Es curioso que la mayoría que son del norte de Europa, muchos de ellos hayan venido buscando el sol y se han encontrado con un clima, pues mira, que a mí me recuerda, porque yo no recuerdo llover tanto en mi vida, ¿eh? En mi vida. Y me recuerda a una zarzuela que se llama El Año Pasado por Agua, El Año Pasado por Agua, que por lo visto en 1800 y pico llovió todo el año, entonces hicieron una zarzuela que se llamaba El Año Pasado por Agua, yo creo que este año se podía hacer El Año Pasado por Agua dos, pero a pesar de todo han tenido una gran actitud, hacia el área de turismo han podido ir a hacer viajitos, conocer parte de la cultura motrileña y, bueno, nada más que decirles que bienvenidos cuando ellos quieran, dentro de nuestras posibilidades, aquí estaremos, porque esto es cultura, no solo es deporte, porque detrás de este deporte hay una cultura milenaria y, bueno, es una maravilla poder disfrutarla. Se ve una disciplina complicada. Sí, además se nota que es una disciplina, aparte de complicada, una disciplina exacta, que viene de una cultura milenaria, ¿no? Se nota que el Aikido no es algo que ha surgido, es algo que ha ido evolucionando por muchas decenas de decenas de años, no sé de qué año serán las primeras referencias de Aikido, José Luis, de los tiempos de los samuráis, ¿no? Bueno, pues entonces no podemos decir que sea solamente un deporte, podemos decir realmente que es cultura en estado puro lo que estamos viendo, porque es una evolución de centenas de años, ¿no? Así que, bienvenido y bien hallado y a por otra. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.